hola este vídeo es para mostrarles que ya docker format ya habilitó en preferencia la opción para habilitar kubernetes cuando habiliten kubernetes también te va a instalar el kubectl si no lo tenías y si lo tenías vas a tener que ejecutar este comando para que veas que ya aparte del minicube tienes la opción para cambiar a docker for desktop entonces habilitas esa opción y como pueden ver ya está apuntando a docker for desktop ya entonces lo que quería comentarles era eso que ya pronto saldrá para windows por ahora está para mac y que bueno tenemos esa opción lo documento para que lo tengan presente voy a probar la aplicación que estuvimos viendo en minicube para también desplegarlo aquí y en el siguiente vídeo lo voy a mostrar si ya todo funciona bien también bajo este contexto gracias gracias y Gracias.